¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traigo un look súper fabuloso en base del nuevo color del año 2017 que es de Pantone. Se llama Greenery y es un look súper chévere que decidí hacer para ustedes. Espero que les guste. Cualquier cosa me dejan saber. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que eres de esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? Amor. Entiende que eres de esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Yo de ti. Yo de mí. Yo de mí. Yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Amor. Quiero que no te sientas en mis cosas. Y no se hace mis colores. Quiero que te las sanciones. Y solo te brinda amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Así que ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción. Contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Es lo que te pasa que no quieres amor. Entiende que desde esa noche. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Siento de mí. Y yo de mí. Y yo de ti. Quiero que me da miedo enamorarme. Entonces se dice que me quieres, me dice que me adora. Que no trae tanto su paso y yo te lo enamora, baby. ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito por cuidarte. Quiero olvidarte de mis cosas y no existe a mis valores. Quiero darte las tensiones que son eternos de amor. Así que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque sea lo que siento. Oh, baby. Quiero que seas feliz. Eso fue todo por hoy día. Espero que este look les haya gustado. Para mí fue súper divertido hacer este look. En base de pantone. Ahora que estamos en un nuevo año. Les deseo toda la felicidad, amor y éxito. Sigan adelante y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.